analicemos el siguiente ejercicio sobre sucesiones en este ejercicio nos están dando una sucesión a sub n y me dicen que esa sucesión o es una progresión geométrica y me dan de esta sucesión algunos elementos me dan 12 a sus 2 a sus 3 y 324 o sea me están dando el primer término y el cuarto término no conozco ni el segundo ni el tercero y entonces precisamente me piden calcular el valor de a sus 2 y a sus 3 o sea los dos valores que se encuentran entre el primero y el cuarto o sea el segundo y el tercer término o sea la interpolación entre el primero y el cuarto que sería el 2 y el 3 como resolvemos esto bueno que necesito para calcular un término de una sucesión cualquiera necesito saber al menos algunos elementos y dentro de ello si es una progresión geométrica necesito conocer la forma general de dicha sucesión si la sucesión es geométrica entonces tendremos que a sub n es de la forma a sub 1 por la razón a la n menos 1 recordamos que esta es la fórmula o la forma general de una progresión cuando ella es geométrica donde la razón r va a ser el valor que se obtiene al dividir un término entre anterior crece me hace falta conocer r si yo divido a sus 2 entre a sub 1 me daría r pero no conozco a sus 2 si divido a sus 3 entre a sus 2 me daría r pero tampoco conozco 1 o 2 y tampoco para el caso del 3 y el 4 no puedo dividir porque no conozco el valor de sus 3 que es decir que no puedo utilizar la fórmula que conocemos que me dice entonces lo siguiente que la razón se puede obtener de dividir el valor de un término entre el anterior esta condición la conocemos pero repito no la puedo utilizar en este ejercicio porque para calcular la razón de esta forma necesito dos términos consecutivos y los consecutivos no los conozco conozco los extremos 1 y 4 de esta sucesión o proyección geométrica por lo tanto necesito utilizar otra vía que no sea esta repito esta sería para cuando conozcamos el 2 el 1 dividido tengo la razón o el 3 el 2 o el 4 el 3 pero tengo un salto entre el 4 el primero no puedo usar repito esa relación pero si yo utilizo la definición o la expresión del término general de esta proyección geométrica yo podría despejar la forma en que va a aparecer la razón en esta expresión vamos a hacer lo siguiente si tenemos aquí o sea si tenemos lo siguiente conocemos que a sub n es igual al primer término multiplicada por la razón elevado a la m-1 ¿quién sería a sub n? bueno vamos a escribirlo aquí a sub n sería el término n sub 1 un término de la misma a sub 1 sería el primer término de dicha sucesión o proyección geométrica y r sería en este caso la razón entonces son los elementos que aparecen en la fórmula vamos a despejar entonces r que es la razón para entonces poder usar la fórmula aquí podemos hacer lo siguiente este a sub 1 que está multiplicando la razón vamos a pasarlo dividiendo a nuestra izquierda y me quedaría entonces la razón elevado a la n-1 ¿qué puedo hacer aquí? como tengo r a la n-1 podríamos hacer lo siguiente despejar r me quedaría por aquí a sub n entre a sub n-1 y este exponente vamos a pasarlo como raíz a nuestra izquierda como raíz de n-1 y aquí tengo una formulita para calcular la razón de una proyección geométrica la razón en una proyección geométrica es la raíz n-1 de un término cualquiera entre el primer término donde n es el lugar que ocupa el término si yo diría el término número 15 aquí pondría 15 y aquí también pondría 15 porque esta n es la misma si aquí es un 8 aquí es un 8, etc. entonces, para utilizar esta fórmula, buscar la razón, necesito conocer estos dos términos conozco el primero, que es 12 y este término, a sub n, para mí sería el cuarto que conozco o sea, conozco a sub 1, que es 2 y conozco a sub 4, que es 324 a sub 1 es 12 conozco a sub 1, que es 12 y a sub 4, que es 324 entonces, aplicando la fórmula, me quedaría raíz de n-1 n va a ser para mí el lugar que ocupa el término 4-1 por la raíz de a sub n, que sería para mí a sub 4 324 dividido por a sub 1 que sería 12 y esta expresión sería la razón lo que he hecho es sustituir la n por el lugar que ocupa el término número 4 y aquí el término número 4 aquí me quedaría entonces, raíz vamos a restar me daría 3 si divido 324 entre 12 esto me daría exactamente a 27 igual a r y ¿quién sería entonces r? r sería raíz cúbico de 27, que sería 3 porque 3 por 3 por 3 daría 27 con este procedimiento hemos logrado calcular la razón entre dos términos consecutivos quiere decir del primero al segundo se obtiene multiplicando por la razón quiere decir que a sub n sería entonces igual a lo siguiente el primero que es a sub 1 lo voy a escribir aquí es 12 ¿quién sería a sub 2? sería entonces multiplicar el primero por la razón 12 por 3 me daría 36 ¿qué sería a sub 3? sería el segundo multiplicado por la razón me daría 108 y a sub 4 sería 108 por la razón y esto me daría 324 como lo tenemos indicado en el ejercicio por lo tanto uno puede calcular el valor de a sub 2 y el valor de a sub 3 conociendo el cuarto y el primer término y utilizando esta fórmula para la razón cuando en una proyección geométrica con el punto